Tornear y dar forma esbelta a las piernas es uno de los objetivos que buscamos alcanzar cuando realizamos nuestro plan de entrenamiento. El squat es un ejercicio que nos va a permitir tornear y fortalecer el muslo anterior. Aquí te enseñamos la forma indicada de hacerlo. Comienza con una posición de pie, con base en los dos pies ubicados un poco más amplios del ancho de la cadera, las rodillas semiflexionadas y los brazos extendidos al frente. Realiza una flexión de rodillas hasta formar un ángulo de más o menos 90 grados y extiéndelas de nuevo, conservando siempre los brazos extendidos hacia el frente. La posición recta del tronco y la cabeza erguida.